Una vez más, Miranda explotó de gente la Avenida San Bernardo. Te aseguré que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte, puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes. ¿A dónde en verdad no sé? Dime que si mientenés. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el donde curar este mal.